Bueno, mucha atención chicos y chicas porque Dragon Ball Super ha desvelado al segundo personaje más poderoso de la serie y no es otro que Daishinkan, uno de los cinco sacerdotes que ocupan el escalafón de poder inmediatamente inferior a Zeno, el regente absoluto del multiverso. Bueno, pues Daishinkan apareció el pasado verano en el capítulo 55 y solamente se conocía de su persona que su apariencia era similar a la de Whis y Vados. El motivo ha sido revelado justo después de que en el episodio 67 Whis se dirigiese a él como padre, lo cual aclara más de una cosa, obviamente que es su padre. El papel de Daishinkan y sus semejantes tiene reservado precisamente que Dragon Ball Super lo tiene reservado para que vayamos viéndolo en sucesivas tramas. Así que ya veremos qué es lo que promete en los próximos episodios. Hasta el momento parece que la serie se va a ir sumergiendo en la nueva dimensión propiciada por la revelación de los universos alternativos y el panteón cósmico al completo, algo que al gran Jack Kirby le haría frotarse las manos, ¿no? ¿A dónde creéis que se dirige Dragon Ball Super? La verdad es que cada semana más contentos están los fans que siguen la serie en su versión original subtitulada y muchos otros esperan con ansia que llegue a sus respectivos territorios de manera doblada. Vamos, vamos, siempre juntos.